Bienvenido una vez más a Caliente TV. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Yalila más viral vuelve con Anuel AA. Y otro caso que ha sido una polémica en las redes sociales y es que supuestamente Anuel AA tiene el tatuaje de Karol G aún. Y en el día de hoy me acaban de informar que el artista boricua Anuel AA se ha borrado el tatuaje de la colombiana Karol G. O sea, el último tatuaje que le quedaba. Pero déjenme en los comentarios qué ustedes opinan de este video. Buenos días. Bueno, hoy, mañana será bonito, mi último álbum. Está cumpliendo un mes desde que lo lanzamos. Un mes desde que me ha traído cosas hermosas a mi vida. Yo quería que todo el que vea este video, el que vea este video que me sigue y vea este video, le dé play a esta canción en honor a la celebración de este álbum, en honor a la vida, en honor a las bendiciones que tenemos, no importa por lo que estemos pasando, en honor a esa fe, que conservamos todo el tiempo de cosas... Siempre que tú quieras, llámame, si me necesitas, abracenme. Si ves mi defecto, mejorame, no me dejes, solo acompáñame. Tú en la vida, tú y yo siempre en atajar. Mejora que tú y yo sé que no hay, nunca te vayas. Contigo que me siento cómoda, ya no quiero ti más. You already know I'm rockin' with Brando Moreno. The title comin' to Mexico this time again, for the second time. Figueredo, you already know, you about to get knocked out, buddy. You already know I'm rockin' with Brando Moreno. The title comin' to Mexico this time again, for the second time. The title comin' to Mexico this time again, for the second time.